Baby Nara, Juan Carlos Fernández y Doño Mendoza Llegó el momento de la sabrosura en Cincelejo Luda primaveral que me hiciste cantar ayer en la manchería Pensando que tu amor tanto de mi canción jamás se alejaría Contigo yo miré y no descansaré cantarte noche y día Si tuyo es mi querer porque yo he de volver tenerte en lejanía Ay, lunita, quiéreme, no me hagas sufrir Ay, lunita, llévame para no morir Ay, lunita, quiéreme, para no sufrir Ay, lunita, llévame para no morir Mis queridas, Isabel Gómez y Ana María Rosso Sirviéndole a la gente Buen pa' qué José Andrade, El Llerazo y el gordo de Belén De la sabana Afeíto maestra Y Juanjo de Serra Buen pa' qué Este es un aviuno de Castro Estarán Por su Pablo Carmeño En la tienda de Novalito Para Genio Mejía Y Cristina Si amarte es un deber porque de esta ilusión llorando noche y día Sangrando un corazón que loco de pasión nunca cura su herida Volvamos otra vez, mi negra, a revivir aquel tiempo pasado No quiero que después yo tenga que morir triste y decepcionado Ay, lunita, llévame para no morir Ay, lunita, llévame para no morir Ay, lunita, llévame para no morir José Andrade, El L. Cosleta Futuro venador de la mano de Dios y del pueblo Doño Saumet y Andrés Sánchez El famoso Pudubi, Miro Molina y Juan David Castro Con mi hermandad, José Molina y Augusto Aiza Pablo Parna y Odela Pinto Carlos Cariba y Maicam Y Niro Quiroz y Juan Coche Sonido conmigo Miro Salido Y Niro Marques Y silenica Sonido conmigo Gracias.